¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Chismes Virales Vlog y bueno, no terminan los chismes después de que, bueno, vi toda la conferencia de prensa que fue de la presentación de la nueva organización Miss Universe en México y bueno, dentro de esta conferencia de prensa le preguntaron a Cintia de la Vega si vendía a las mujeres al mejor postor. Ay, qué fuerte. Bueno, recordemos que esta Cintia de la Vega antes estuvo a cargo al frente de lo que fue la organización Miss México Nuevo León. Bueno, estuvo de directora en su estatal y una reportera le preguntó que si vendía a las mujeres al mejor postor y bueno, también esta nueva era está arrancando con muchísimo patrocinio y bueno, van a presentar una nueva corona que portará a la nueva ganadora, bueno, que portará a la ganadora de Miss Universe México y bueno, es esta que ven aquí en la pantalla, bueno, se ve muy de lejos pero lo patrocina Decorarte así que esta nueva era al parecer va a arrancar con muchísima fuerza Bueno, además te voy a presentar un video de nuestra Melissa Flores en donde se le ve en el escenario de Miss Universo 2023 esperando a ser llamada al top y pues nunca sucedió esto Bueno, además por ahí circula un polémico video en donde la dueña de Miss Universo regaña a Miss Filipinas y bueno, la cara de las Misses lo dice todo Se ve que están sometidas a mucha presión y que están todo el tiempo viviendo con mucho estrés porque este señor dueña de Miss Universe se ve que las trata muy mal Bueno, la cara de Miss Colombia lo dice todo en este video que te voy a presentar más al rato Además te voy a hablar de que Paula Sugar le aplaudió a nuestra mexicana Melissa Flores en esa final o preliminar de Miss Universo 2023 ¿De qué más te voy a hablar? También te voy a hablar de... bueno, de esto y de muchas cosas más te voy a hablar Bueno, el video de Miss Filipinas te lo voy a presentar más al ratito Vamos a arrancar de una vez con Meli, con nuestra Melissa Flores Vean esta imagen que creo fue de la preliminar y aquí se ve que Paula Sugar le iba a México y le aplaudió en el momento en el que salió al escenario Y bueno, como ven Paula Sugar siempre se ha dicho que quiere mucho a las mexicanas Así que lástima que ya se fue al ver que esta nueva era de Miss Universe empieza con muchísima polémica Bueno, les voy a poner un video de nuestra Meli en donde se puede ver, se le puede ver esperando hacer llamada a ese top Y además fue de las primeras en felicitar a Miss Nicaragua por esa corona Vean nada más, ahí está paradita esperando hacer llamada a ese top Y nunca, nunca, jamás pasó Vean, ahí está nuestra Melissa Flores esperando hacer llamada al top Posteriormente la vemos ahí en la final También esperando hacer llamada al top Y lamentablemente nos la pegaron Ya sabemos por qué Porque pues era pupila de Lupita Jones y todo lo que venía de ella Fue bloqueado y también fue de las primeras en felicitar a la ganadora Miss Nicaragua 2023 Bueno, Miss Universo 2023 La Miss Nicaragua que en mis palacios Bueno, ahí la vemos otra vez Esperando hacer llamada al top Ay no, qué nostalgia por Dios Qué cochinada le hicieron a nuestra Melissa Ay Dios, Dios, qué feo la verdad Pero bueno Ahí está, ahí vemos a nuestra Meli Que estaba segurísima de que iba a ser llamada Porque pues realmente preparación sí tuvo Y fue una de las mejores No caía de los tops De las mejores, de los mejores portales de la belleza Como Miss Osology y Global Beauties Y vean nada más lo que le hicieron a nuestra mexicana Ay no, pobrecita Ay chiquita Bueno, pero bueno Ay no, qué cochinada le hicieron a nuestra Melissa Flores De verdad Ay no, este sentimiento no se me quita Traigo mucha Una tristeza bien fea Pero bueno Ya ni modo No quisieron Este Dejarla avanzar Porque era un peligro Para muchas Esa es la realidad Pero bueno Ya vimos cómo se las gasta El dueño de Miss Universe Ay no Pero qué nostalgia Ay no Ya nada más Estaba ahí paradita Esperando a que La llamaran a ese top Que finalmente Estuvo repleta de De la inclusión Que le llaman Verdad Y ella quedó fuera Y otras mujeres quedaron fuera también Bueno Ese vestido es el que iba a usar Se veía muy bien A cámara A cuadro Se ve bastante bien Ay Dios No, no Qué cochinada Le hicieron a nuestra Meli Se pasaron Bueno Ahora que ya Pasamos esto Vamos a A ver a las Reinas de belleza Que están Apoyando A la Flamante Directora De Miss Universe En México Cintia de la Vega Ay son varias Eh Y la felicitan Entre ellas Esta Sofía Aragón Ay pues Qué doble cara Se vio Verdad Bueno Aquí está El post Donde Podemos observar Que varias Misses La felicitan Le voy a hacer Zoom Para que vean Aquí podemos observar Aquí podemos observar El que Leslie Díaz Le dice Felicidades Mil Éxitos También le dice Carla Carrillo Go Por fin El camino El camino El camino a la corona De Miss Universe Será lleno de Experiencias Enriquecedoras Donde se podrá Brillar Sin Límites Mucho éxito Demasiado Feliz por ti Esto le pone Carla Carrillo Una pegada ¿Verdad? Jos Garciglia Otra pegada Muchas felicidades Y mucho éxito Le dice Jos Garciglia Fernanda Cantú Le pone Mi pésame A todas las De Mexicana Universal Ay que grosera Bueno También le pone Denis Franco Aplausos Mi vida Le dice Bueno Karin Ontiveros Otra pegada Le dice Pura pegada Felicita a esta mujer Bueno Dice Mucho éxito Sin que sea Un gran inicio De compartir Los sueños De muchas mujeres Para alcanzar Coronas mundiales Pero Pura pegada No Mucho pegamento Por acá Pero bueno Están felicitando A la nueva Flamantísima Directora Bueno Sofía Aragón Que bueno También la felicita Le dice El tiempo Acomoda Todo en su lugar Mucho éxito México Que vengan Muchas coronas Para México Bueno Eso sí Pero qué hipócrita Se ve la Sofía La verdad Bueno Dice Samantha Leiva Que sabrá Dios Quién será No cabe duda Que la vida Da muchas vueltas Felicidades De la vega Y bueno La verdad Puro pegamento A excepción De esta Sofía Aragón Y bueno Quién será Leslie Díaz Creo que fue Una que fue Al gran Si no me equivoco Pero aquí está El post Completo En donde Muchas reinas Felicitan A esta Nueva directora De Miss Universo Organización Miss Universo México Organización Entonces pues Ahí está el post E inicia Esta nueva era Que comentaban Que era Más inclusiva Para las mujeres Y van a permitir También Que concursaran Trans Dicen Cintia de la vega Que pueden Concursar Mujeres Sin importar Su tamaño Ni su peso Y todo esto ¿No? Además de que Según ella Ahora Todo va a ser Más transparente Y que No va a permitir Que ninguna Miss Sea Truncada Truncada En su camino Ya que ella menciona En su discurso De presentación Que a ella Le cortaron Las alas Pero ya sabemos Por qué fue La destituyeron En ese momento Se argumentó Que había subido De peso Bueno Que la destituyeron Porque subió De peso Pero la realidad Pues es otra ¿Por qué no lo dice Cintia de la vega Que fue Destituida Por Estarse comiendo Al novio De Lucta Jones En plena Concentración De nuestra belleza México 2010 2011 No sé Qué año Fue exactamente Se dice Que se daba Unas escapadas Por las noches Con el novio De la Jones Y que por eso La destituyó Y bueno Ella regresó A tomar venganza Se ve Arvidísima Pero bueno Tienes Tienes La garcilia Ni fu Ni fácil Pegadísima Ecarim Otra pegada De mis franco Si de flojera Pegada También Y bueno Tú crees No será Truncadas Y melisa Bueno 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 Ella La cintia Está hablando De esta nueva No Estas mises Perdón Están felicitando A A la nueva Ah bueno Si no Pues si fue truncada Porque pues ya Esta nueva Organización Es la que Puede ser Que tampoco Permitió Que melisa Este Avanzara Entonces si ya Ya empezaron mal Porque ya truncaron Hay un camino Que era Muy Iba a ser muy exitoso Pero ya lo truncaron Pues así que pues ya Es una lucha De organizaciones Pues ya truncaron A melisa Esta nueva Organización Pues Ahí estuvieron En el salvador Así que pues ya Ya este También este No la dejaron Avanzar Bueno A que saben Los besos Del ex De la yo Cintia Pues yo creo Que le supieron A Gloria Porque Pues se dice Que se daba Sus escapadotas Por las noches En plena Concentración Que se salían De ahí De esa concentración De nuestra belleza México Y bueno Que se iban A hacer sus cosas Ay que bárbara Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con la rueda De prensa Bueno Que Que hoy va a haber Un evento Al ratito Pero vamos A desmenuzar Muy bien Esta cena Esta rueda De prensa Apenas me detuve A verlo Este Porque la verdad No había tenido Tiempo Pero ahora Ya lo vi Fueron también A Grupo Fórmula Hacer una entrevista Y ahí fueron También cuestionados Y los acorralaron Bien feo No lo había visto Esta entrevista Que les hicieron A Rocha Cantu Y a De La Vega Con el dueño Los acorralaron Les empezaron A hacer preguntas Bien feas Les preguntaron Que por qué No le dieron La cara A Lupita Y por qué No La invitaron También A esta Toma de posesión Que por qué No No la invitaron Para este Cambio de organización Y Raúl Rocha Se excusó Diciendo Que Admiraba El trabajo De Lupita Jones Pero que No era entrega De corona Así que pues No tendrían Por qué Haberla invitado Y así Fue como se excusó Y le preguntaron También cosas Al dueño Pero como No habla Español Contestaba En inglés Entonces No se entendía Bueno Había un traductor Ahí que Empezó a decir Que Pues no Que no era necesaria La presencia De la Jones Ya que No era entrega De corona Eso es lo que Dijeron Bueno Además Se vieron Muy incómodas Las mises Mis Colombia Mis Venezuela Filipinas Y todas las que fueron Estaban ahí Como viles De canes Entonces Yo no entiendo Para qué piden Tanta oratoria Y tanta cosa Y pues Ni las dejan hablar Están ahí Nomás Para dotas No No hablaron No dijeron Nada Las mises Bueno Fueron Este Sabemos Que Sabemos Perdón Que Son simples De canes Pues no Entonces Para qué Tanta oratoria Si no las dejan hablar Para qué Les piden Tanto Tanto Inglés Oratoria Si no No las dejan hablar Nada más Las traían Para acá De aquí Para allá Volteando Para allá Para acá Y la Miss Venezuela Pareciera que trajera Los retazos Y aquella extinta Organización Miss Venezuela La verdad Porque Llevaba buenos vestuarios Bueno La colombiana Se defendía Se veía bien Se veía más Más moderna Y las demás Pues ahí las tenían Como de canes Pero bueno Demás cosas Le preguntaron También A la Anya Capón Que si era verdad Que estaba En bancarrota Y ella Se justifica Diciendo Que no Estaba en bancarrota Que estaban En Como se dice Reestructurando Todo El Miss Universe 2023 Y según ellos Bueno El Miss Universe Organización Perdón Y según ellos Les fue Pero maravilloso En El Salvador Según que En Telemundo Hubo un récord De audiencia No sé Del Miss Universe Y eso Estuvieron diciendo En esta entrevista Con Grupo Fórmula Pero Los acorralaron Le preguntaron Mucho A A este Rocha Cantuque Porque No Invitaron A la señora Jones Para que Entregara Su gestión Como Antigua Directora De Miss Universe México Y que Cerrara Por todo lo alto Y bueno Que también Le preguntaron A este Rocha Que por qué Nunca se le envió A la señora Jones Por lo menos Un Mail O algo Para que Dijera Bueno Que corroborara Que ya No querían Sus servicios Pero pues Pues como Que Fueron Fueron muy Ambiguas Las respuestas De Rocha Y no supo Qué contestar Pero dijo Que la presencia De la señora Jones No era necesaria En esta En lo que Es El cambio De organización Y que Ya que No era entrega De corona Según Rocha Y qué más Dijo No sé Qué más Virginia García Origel Hola Virginia Bueno Qué bueno Que te contactas Like Qué bueno Que Saber de ti Bueno Diana S No te hace Que estos Te llaman Se traman Algo No se te hace Que estos Se traman Algo Diana S Que El señor Raúl Compra La franquicia Ok Hasta ahí Todo bien Pero Porque Tendrá que estar Pegada A Raúl Obvio Es Que El señor Será El nuevo Dueño Se dice Que hay una Cosa Muy grande Que está Pasando Que no Podría ser Que Raúl Rocha Vaya a ser También Socio De Miss Universe Pero Miss Universe El concurso Mundial O sea Que va a ser Socio Podría ser Socio Minor Minoritario De Esta Andia Capón Y también Se traen Ahí Un negocio Por eso Va también Olivia Cuido Sabemos Que la Cuido Tiene Un producto De Skincare Que es Para el Cuidado De la Piel Entonces Están Promocionando Mucho Esos Productos De Olivia Cuido Que ya Los manejaba Antes Pero ahorita Le están Dando Muchísima Promoción Es Supuestamente Quieren Regresar A Miss Universe Al lugar Que tenían Entonces Están Buscando Nuevos Patrocinadores Y están Promocionando Muchísimo Estos Productos De Olivia Y bueno Se dice Que Raúl También Ahí Va a Meter Algunas Cosas No Sé Si Tenga Que Ver Con Olivia Pero Creo Que van A Atender Los Patrocinadores Bueno Y vemos Que esta Nueva Organización De Miss Universe México Tiene Mucho Patrocinio La Nueva Corona Que es La Que se Ve Aquí De Lejos Se Dice Que Es De Decorarte Y bueno Se Ve Muy Bien La Verdad No se Ve Cerca Pero Esa Corona Es La Que va A Usar La Miss Universe 2023 Así Que Patrocinio Traen Traen Mucho Billete Y bueno Venga La Alegría Diana S Venga La Alegría Quitaron De Cuadro A Miss Filipinas Una Mujer Se Acercó Y Les Habló Al Oído Y Luego Le Pidieron Que Se Quitara Las Demas Mises Se Quedaron A Tonitas Bueno Se Ha Viralizado Y Los Filipinos Están Enojadísimos Por Como Están Tratando A Michelle D Michelle Márquez D Se Llaman A Mis Filipinas Están Indignados Los Filipinos Porque Se Ve Que El Dueño De Miss Universe Es Un Señor Tirano Trae Una Vibra Muy Fea Y Claro Este Video Se Viralizó En Filipinas Esto Es Un Escándalo Y No Quieren Nada Tampoco Dueño Ayacapón Dueño De Miss Universe Es El Equipo De Esta Mujer La Que Trató Mal A Michelle D De Filipinas Como Que Le Dijeron Algo Se Dice Que No Querían Que Hablara En Filipino No Se Cual Fue El Meollo Del Asunto Pero La Cosa Es Que Si Se Veían Incómodas La Regañaron A Michelle De Filipinas Aquí Tengo El Video Pues Ya Lo Vamos A Poner De Una Vez Aquí Estaban Ustedes Tengo Este Video Donde Regañan A Michelle D Y Cuando Venga La Alegría Bueno Voy A Leer Primero Comentarios Diana S Los Filipinos Están Molestos Se Apoyan A Lupita Jones Y Eso Es Lo Que Estuve Viendo En Los Filipinos Están Apoyando Muchísimo A Nuestra Lupita Jones Porque Pues Es Que Tiene La Razón Lupita O sea Lupita Hizo Un Excelente Trabajo Y No Están De Acuerdo En La Manera En La Que Están Tratando A Esta Mujer Primera Miss Universe Mexicana Por la Puerta De Atrás Prácticamente Y Los Filipinos También Están Muy Enojados Y Todos Estamos Enojados Y También Muy Enojados Porque Están Tratando Muy Mal A Su Candidata Michelle D Se Ve Que El Dueño De Miss Universe Es Un Señor Muy Tirano Vean A La Alegría Estuvieron Un Grupo De Candidatas Promocionando El Miss Universe Ahí Se Ve Como Está La Que Da Las Ordenes Voy A Mover Acá Esto Ahí Está La Miss Filipinas Como La Regañan Y Vean La Cara De La Miss Colombia En La Reacción De Las Candidatas Ay Dios Las Caras De Estas Mujeres Lo Dice Todo Se Ve Que Están Sometidas A Una Presión Impresionante Y Están Muy Estresadas Porque Por Todo Las Están Regañando Vean Nada más Las Caras De Estas Mujeres Es Evidente Que Ahí Hay Una Vibra Muy Fea Bueno Yo le Puse Zoom Y ahí Se ve Cómo La Están Regañando A Michelle Márquez D Y Bueno Las Caras De La Cara De La Bella Lo Dice Todo Es Como Que Trae Una Cara Desencajada Se Ve Muy Molesta Como Con Mucha Impotencia La Mujer Pero Bueno Ahí Las Tienen A Todas Y Ahí Se Ve Cómo Regañan A La Filipina Y Dice Una Usuaria Que La Quitaron De Cuadro Que Bárbaros Pues Si Los Filipinos Están Molestos Por Esta Actitud Que Están Tomando Pues Estos Señores Y Bueno Voy a Leer Unos Comentarios Que Están Haciendo Los Filipinos Enojadísimos Por Esta Acción Que Tuvo La Señora Dueña De Miss Universe Ya Que Pues Ella Es La Que Manda Ella Es La Que Le Dice A Su Equipo Hagan Esto Entonces Ya Sabemos De Quien Viene La Orden De Tratar Así De Feo A Las Candidatas Que Que Barbaridad Bueno Hay Unos Comentarios De Filipinos Los Voy a Leer Aquí Los Copié Bueno Dice Un Usuario De Filipinas Esta Es Una Manera Muy Grosera E Insultante De Tratar A Mis Filipinas Si Pueden Hacer Esto En Filipinas También Se Puede Hacer En Otros Países Bueno El engaño Y la Manipulación Seguirán Siempre Y Cuando Este Siendo Manejado Por Estas Personas Que Cambiaron Todo Dice Otro Usuario De Allá De Filipinas Al Ver Este Atropello Que Le Hicieron A Michelle D De Filipinas La Verdad Que Ay No Que Horrible Lo Que Están Haciéndole A Las Candidatas Sobre Todo A Esta Michelle D De Filipinas Que La Tratan Muy Mal Que Barbaridad Bueno Las Quejas También Vienen De Allá De Filipinas Que Es Un País Super Reinero Bueno Comunicación Cintia Protagonizando En La Cuenta De Miss Universe México Otra Lupita Ay Bueno Es Así O sea Hasta Se Viste Igual Que A Lupe Mauri Adonis Miss Universe Nadie Los Miraba Pero Cuando Llegó El Salvador Fue Un Bueno Bueno Será Igual En México No Sé Bueno Que En El Salvador Tuvo Bastante Éxito Bueno Llamaron Mucha La Atención Mucho La Atención Yo Creo Que Les Está Funcionando Esto De La Inclusión Y Todo Esto Porque Al Parecer Están Llamando La Atención Y Con Estos Escándalos Todavía Más Y Bueno Vean Como Regañan A Esta Mujer Y Bueno Los Filipinos Están También Muy Molestos Con El Dueño De Miss Universe And Y Y Y Aquí Vemos Al Señor Dueñe Nada más Con su Cara Así De Mustia Trae Muy Mala Vibra El Señor Ay No De Verdad Que No No Se Vale Y Bueno Los Filipinos Están Acusando Al Dueño De Que Hubo Cooking Show Que Eso Siempre Dicen Los Filipinos Cuando Pierden O Cuando No Llegan A Más Altos Lugares ¿Verdad? Cuando No Llegan Al Top Cinco Dicen Los Filipinos Que Hubo Cooking Show Show De Cocina O sea Que Cinthia Hay Que Fuerte Pues En Una De Esas No Porque El Novio De La Cinthia Tengo Entendido Que Fue Mister Entonces Es Un Hombre Muy Galán Entonces Es Como Del Tipo De La Verdad Como Ven Que La Le Bajó El Novio A Catriona Grey Así Que Pues Hay Que Tenga Cuidado La Cinthia De La Vega Porque Le Pueden Hacer Lo Mismo Que Puso La Camila Bella De Colombia Como Diciendo En Que Me Vine A Meter Porque Pues También Para Que Se Prestan Para Que Van Ahorita Aquí Están Todos Y Aquí La Asistente De La Están De La Dueña Mira Ahí La Regaña Ahí La Regaña Y La Cara De La Levan Vean Ahí La La Bella La Cara Que Pone Ay Dios Es Que Hay Una Energía Muy Fea En Ese Grupo Que Hubo Como Que Hay Mucha Tensión Y Que Las Traen Bien Cortitas A Todas Por Todas Las Regañan Y Bueno Pues Ya Vimos Ya Vimos Este Video Que Ha Causado Mucha Indignación Y Polémica Porque Se Ve Que Las Tratan De La Patada Ay No Que Feo Ay la Cara De La Levan Lo Dice Todo Lo Los Gestos Que Hace La Colombiana También Dice Todo Porque Se Ve Que Pues Las Tratan Mal Y Bueno Ayer También Le subí Un Video En Donde Se Observa Que Pues El Dueño De Este El Dueño De Misty Universe Trata Mal También A Nuestra Cristal Silva La Barre Bien Feo Y Bueno Como Que Está Tratando Mal A Todos Y Me He Dado Cuenta Que Como Que No Los Pelan En La Conferencia También Se Vivió Como Bien Reacia Le Hacían Preguntas Y No Contestaba Por Con El Pretexto De Que Pues No Sabía Española Señora Y Bueno Ahora Comunicación Ahorita En La Cena Que Está Organizando Cintia Para La Presentación De Miss Universe México El Dueña Miss Universe Ha De Estar Dando El Taco De Ojo Con Kike Bueno Eso No Lo Dudes A Ver Si Si A Esta Cintia No Le Llega El Karma Verdad Porque Acordémonos Que Se Comió Al Novio De Lupita Jones En Plena Concentración De Miss México 2010 2011 Pero Que Tarde O Temprano Bueno Ahora Nos Vamos A Ir Con Vamos A Ver De Una Vez Lo Que Le Preguntan A La Cintia De La Vega En Una Entrevista Vamos A Ver Le Preguntan Que Si Vendía A Las Mujeres Al Mejor Postor Ay Que Escándalo Oye Cintia Estamos En Vivo Y Están Diciendo Que De Hecho Tú Estabas Vendiendo A Las Mujeres Al Mejor Postor Que Tienes Que Decir Acerca Eso Si Pero No Nos Dejan En Preguntar Perdona Pues Yo Creo Que Si Alguien Va A Hacer Un Comentario De Ese Tipo Pues Sería Interesante Que También Vieran Las Pruebas Yo Creo Que Estamos En Hacer Un Celular Y Cualquier Persona Había Tomado Una Foto Un Audio Yo No Respondo Nada Al Regres Hola Ah Bueno Eh Divide su libro abierto Yo me dedico a las redes sociales Y comparto todo lo que yo hago Incluso Cada parte de mi certamen Siempre lo he compartido Eh Con patrocinadores que vamos Marcas que vamos Nunca hay algo Oculto Entonces Pues me parece algo Completamente Absurdo Eh Así Ya estaría Dentro De Ya estaría Tras las rejas Y bueno Me ha pasado O sea Así Pues hay muchísimas cosas Que se han dicho Me parece una mujer casada Que tengo dos hijos Y que para mi Lo Lo más importante Es Eh Cuidar a la mujer Cuidar a la familia Y Y Respetarnos Bueno Eh Bueno Si le preguntaron eso De que Si vendía Cintia de la Vega Eh Las mujeres Candidatas Al mejor postor Pues Será por algo Recordemos que esta mujer Fue Eh Directora De Miss México Nuevo León Eh Que es otra organización Que es la organización De Luis Corzo Y bueno Le hacen esta pregunta Que si vendía A las mujeres Al mejor Postor Pues yo creo que algo Pues yo creo que algo Les saben Pues no creo que Los reporteros Se pongan a Preguntar Tonterías ¿Verdad? Porque Como que no Hicieron Eh Que el reportero Hiciera su pregunta Está bueno Ya vimos Ya vimos lo que Respondió Que no Que no Este Que si Si pues Que sacaran Las pruebas Así que ahí está Lo que contestó Cintia de la Vega Pero bueno Se está rumorando Que Vendía a sus A las mujeres A las candidatas Que tenía ella En el En Miss Nuevo León Al mejor Postor Que barbaridad O sea que Pues Ay no Trae muchos Escándalos Encima Cintia de la Vega Se sabe Que trae Mucha cola Que le pisen Y bueno Vamos también A A repasar El currículum De Cintia de la Vega Que les parece Ahorita que Que va a tomar Posesión Para que hagamos Eh También Eh Comparación Verdad Porque Ella trae También su Currículum Como la señora Jones Que tiene un Currículum Muy bueno Cintia de la Vega También tiene Su currículum Ella ha ido También a Certámenes Internacionales Recordemos Que ella fue Al Miss Supra Creo en el 2016 Logró Top 10 Y luego fue A otro concurso Que se llama Miss Costa Maya Y bueno Así Pero tiene un Currículum Muy pobre Eh Pobre Eh Comparado Al currículum De la Ex Miss Universe Lupita Jones La verdad Que se queda Muy atrás No ha logrado Nada Por no decir Que pues Esta mujer No ha logrado Nada A comparación De Lupita Jones A ver Cómo le va Yo creo que Le puede ir bien Porque Tienen cobijados De Dicen Dice ella Que trae Eh Un equipo Impresionante Entonces Esperamos Que de la Talla Cintia de la Vega Ahora que ya Es la Directora Directora De Miss Universe México Cintia de la Vega Directora Nacional Eh Del nuevo Concurso Miss Universo México Que enviará Representantes Exclusivamente A Miss Universe La experiencia De la Regio Montana En los Certámenes De belleza Es variada Pues En 2008 Ganó Elite Model Look México En 2010 Ganó El título De nuestra Belleza Mundo México Sin embargo No pudo Participar En Miss Mundo 2011 Ya que fue Destituida Porque se comió Al novio De Lupita Jones En ese entonces Y Lupita La destituyó La mando Bien lejos Se argumentó Que era porque Había subido De peso Pero no Bueno En 2016 Representó A nuestro País En Miss Supranacional Logrando Quedar En el Lugar 13 De la Competencia Internacional Y en el 2018 Es designada Nuevamente Como nuestra Representante Miss Costa Maya Donde quedó Como Suplente O sea Ay que pobre Está El currículum De esta Mujer La verdad Que se queda Pero Muy 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 Abajo Este currículum Que se maneja Cintia Porque Ha Ido A Bueno Del 2016 A la fecha Se ha mantenido Cintia Se ha mantenido Bueno Del 2016 A la fecha Cintia Se ha mantenido Como Directora Estatal En Miss Nuevo León Obteniendo Los siguientes Resultados Vámonos Con los resultados Que dio Esta mujer En Miss México Certamen Nacional Que envía Representantes A Miss Mundo En el Nacional De Nuevo León 2016 Sin clasificación En 2017 No hubo Certamen Ay como 2018 Top 16 2019 Sin clasificación 2020 No hubo Certamen Nacional 2021 Top 20 Y designación A Miss Elite 2022 Con top 10 Internacional En 2022 No hubo Certamen Nacional Y bueno Este 2023 Sin clasificación Y bueno Así fue como Cerró Su era También como Directora De Miss México Nuevo León Dando muy malos Resultados Y bueno Además de que salió Este rumor De que vendía A las mujeres Al mejor Postor Ay que Bárbaro Bueno Cabe mencionar Que su dirección Estatal Ha enviado Designadas Por otros Estados Pues si Porque ella Casi Ni envía Al certamen Nacional Casi Ni envió Como el caso De Valeria Guajardo Top 10 En Miss Supra México 2023 Sofía De Andas Quinto lugar En Miss Supra México 2023 Alejandra Delgadillo Top 16 En Miss México 2016 Y ganadora Del reto Belleza De Playa Y Valeria Ruiz Sin Clasificación Vaya Pues tiene Ahí su Currículum También Pues bueno Comparado Con el Currículum De la Jones Pues si Se queda Bastante Corta Pero Tiene a su Favor Que trae Una organización Con Muchísimos Patrocinadores La Corona Esta nueva De Miss Universo México Es patrocinada Por Decorarte Y así Se ve Que esta Nueva Organización Trae Muy buenos Patrocinadores Entonces Por ese Lado Estamos Muy bien Y vamos A Esperar Pues buenos Resultados De Cintia De la Vega Bueno Y eso De que Vendía A las Mujeres Al mejor Postor Pues es Un rumor Pero ahí Anda Ahí anda Ese rumor Así que Pues ni Modo Y que Dice Cintia Que Que saquen Pruebas Si La acusan De eso Maury Adonis Que cara Tienen Las muchachas Desde ahí El concurso Para el otro Año En México Va a ser Un fracaso Acuérdense De mi Si la verdad Serían muy tensas Como Con miedo Este Las traen ahí Como muy Controladitas Ay no Qué Bárbaro Bueno Ya vimos El currículum De esta Niña Cintia De la Vega Como Directora De Miss México Nuevo León Puras Pegadas Y bueno Clasificación Casi No tuvo No No tuvo Buenos Resultados Pero estuvo Poco Tiempo Hay que Recordar Ella fue Miss Supra Nacional Fue Top 13 Ese concurso Es uno De los Más Importantes Del mundo Es de los Cinco Concursos Más Importantes Del mundo Pero no Tiene Comparación Con Miss Universal Así que Se queda Muy Atrás Y fue Miss Costa Maya Quedó Suplente En ese Concurso Es un Templete Es un Templete Muy Chiquito Miss Costa Maya Es como El El reinado Del café En Colombia Pues si es que Le llega Es un Concurso Muy Chiquito Pero bueno Que bueno Pero tra Pues dicen Que traen Muy buen Equipo Según Ella Que trae Un equipo Cintia Muy Bueno Dos Coronas En su Dirección 21 Títulos Y un Back to Back En Reina Hispano Americana Lupita Jones Si Evidentemente La Jones Se la Lleva De Calle Con su Currículum Que logró En 30 Años Lupita Jones Y no se Nos hace Justo Que la Están Le Están Sacando Por la Puerta De Atrás Que Ni siquiera Le avisaron Que ya No Tenía La Franquicia Pero Pues ya Ni Modo Y otro Rumor Que hay Por Ahí Es Que Una Que fue Pupila De Jones Esta Niña Scarlett Subió Este Post Bueno Voy a Ponernos Un poco En Contexto Subió Ese Post Creo Que ayer Lo subió Antier Pero Vean Que Puso Que Tal Con La Mexicana Universal Tamaulipas Scarlett Mercado Puso Feliz Por Lo Sucedido Con Melisa Y Con Lupita Ay No Bueno Ay No Que Barbaridad Esto Fue Lo Que Puso Scarlett Mercado La Madre De Familia Y Bueno Que Estaba Feliz Con El Resultado Vean Que Pone En El Post Feliz No Cumpleaños Ya Tuviste Ja 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 Bebecha Porque Feliz Cumpleaños No Que Es HBD Bebecha Porque Feliz No Cumpleaños Ya Tuviste Ja 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 Y Se Ríe De Lo Que Le Pasó A Nuestra Meli Y A Lupe Jones Esta Scarlett Estrada Ay Que Barbaridad Se une Al Hate Que Le Están Haciendo A Melisa Pues Eso No Se Vale Pero Ahí Está Lo Que Dice Se Puso Contenta Por Todo Lo Que Le Pasó A Nuestra Melisa Y A Lupita A Scarlett Mercado Que Que No Logró Nada En Esta Edición De 2023 De Mexicano Universal Y Como Que Se Quedó Bien Ardida Esta Mujer Y Bueno Otro Rumor Que Rona Por Ahí Es Que Vamos A Quitar A Esta Mujer Que Tiene Muy Malas Luzas Scarlett Mercado Hay Un Rumor Por Ahí Que Ronda Y Que Dice Que Melisa Flores Si Fue Invitada A Esta Gira De Medios Que Está Teniendo Este Grupo De Candidatas Que Vino A México Pero Se Dice Que Hay Un Problem Lo Más Seguro Es Que Lupita Jones No La Dejó Ir A Esta Gira De Medios Bueno Que Yo Creo Que Está En Todo Su Derecho De No Dejarla Ir Bueno Aquí Dice El Comunicado Todo Está Bien Pero Olvídate Del Pasado Porque No Invitaron A Melisa Que Falta De Respeto Tan Grande Independientemente Que Tengas Indiferencias Con Lupita No Tiene La Culpa De Nada Como Bien Dijiste Que Te Cortaron Las Alas No Le Cortes Las Alas A Melisa Fue Una Gran Candidata Le Dice Una Usuaria A Cintia De La Vega Y De La Vega Contestó Y Bueno Pone Esto Claro Que La Invitamos Ella Sigue En San Salvador Bueno Ajá Y Por Eso Por Eso No Pudo Por Esto No Pudo Acompañarnos Ojalá Se Pueda Unir Pronto Saludos Esto Es Lo Que Le Contesta Cintia De La Vega Esta Usuaria Reclamándole Del Melisa Flores A Esta Gira De Medios Que Se Está Haciendo Aquí En México Y Bueno Según Cintia De La Vega Si La Invitaron Pero Que Melisa Flores Sigue En San Salvador Eso Al Al Parecer Si Es Cierto Melisa Se Quedó Allá A Relajarse Y Pues Ya También Desestresarse Un Poco Entonces Al Parecer No No Quiso Ir O También Lupita Dijo No Que No Va Creo Que Según Cintia De La Vega Dice Que Si La Invitaron Pero Que No No Fue Posible Su Presencia Comunicación Cintia Se Ve Se Vendió Con Raúl Rocha Por Eso La Pusieron De Directora Esto Después De Un Acostón Y Bueno Pues Quien Sabe Podría Ser Con Todo El Currículum Que Trae Bueno Héctor Molina Creo Que Ya Era Hora De Un Cambio Se Se Le Se Le Desea Lo Mejor A La Organización Claro Que Si Recordemos Que Este Cambio Ya Lo Venía Queriendo Mucho La Gente Bueno Lo Venía Ya Exigiendo La Gente Una Vez Que Según No Veían Buenos Resultados Bajo La Gestión De Lupita Jones Como Directora De Mexicana Universal Bueno De Miss Universe México Vamos A Decir Porque Fue La Franquicia Que Que Pues Perdió Ya Querían Muchos Este Cambio Y Pero Bueno Todo Pinta Para Que Este Mejor Porque Como Les Venía Mencionando Decorarte Está Patrocinando Esta Corona Y Ojalá Vuelvan Los Patrocinadores Para Que Nuestras Reinas Tengan También Todo El Equipo Necesario De Preparación En Cuanto A Pasarela Oratoria Que Les Den También Preparación Física Para Que Vayan Al 100 Pues A Esta Competición De Miss Universo Y Que Vayan A Quedar En Top Top 5 Puras Clasificaciones ¿Verdad? Además Este ¿Qué más Dijeron? Era Una Revolución Y Una Nueva Era Pues Que Pues Ya Sabemos Por Qué Lo Dicen Porque Pues Esta Nueva Era Ya Incluye A Mucha Más Mujeres Según Pero Yo Creo Que Esto Lo Están Diciendo De Dientes Para Afuera Porque Recordemos Que Nuestro México Es Muy Conservador Y Aunque Ya Estén Ya Estén La Apertura En México No Creo Que Esta Competición O A lo Mejor Y Si Las Reciben Pero Reciban No Creo Que Ganen De Aquí A Unos Veinte Años No Creo Que Gane Una Trans Y Bueno Una Mujer Plus Size Puede Ser Que También Las Las Acojan Pues Pero Que No No Creo Que Tampoco Las Coronen Bueno Y Bueno Como Ven Todo Este Borlote Y Bueno Ya Desmenuzamos Todo Lo Que Fue La Gira De Medios De De Bueno De Lo Que Fue La Presentación De La Nueva Marca De Miss Universe México Además De Estos Videos Que Andan Rondando Por Todas Las Redes Sociales Vamos A Poner Ahora Ay Bueno Se Dice Que La Destitución De Esta Lupita Jones Viene También La Destitución De Muchos Directores De Toda América Latina Así Que Agárrense Y Ya Vimos Que Antes De La Destitución De La Jones Se Destituyó A Osmel A Raimundo Angulo De Colombia Ahora Le Tocó A Nuestra Lupita Jones La Reina Madre Y Posiblemente Ahora Vayan También Por Magali Febles De República Dominicana Y También Que Quieran Quitar A La Esta De Perú Olivia ¿Cómo Se Olivia Newton Se Llaman Creo La De Perú Entonces Yo Creo Que Con Esta Nueva Era De Miss Universe Los Antigos Directores Van A Ser Desplazados Porque Recordemos Que Ahora El Que Pague Más Por La Franquicia De Miss Universe Va A Tener Pues Va A Quedarse Con Esa Franquicia El Que Pague Más Es El Que Va A Mandar De Ahora En Adelante Así Lo Estamos Viendo Sin Importar Que El Director Nacional De Miss Universe De Cada País Este Haciendo Un Muy Buen Trabajo O No Verdad Podrían Removerlos Porque Recordemos Que La Puja Es Año Con Año La Puja Sabemos Que Es La Competencia Por Universo De Todos Los Países Que Que Mane Candidata Entonces Se Se Está Rumorando Por Ahí Que Ya Van Por La Cabeza De Magali Febles Después De Esa Penosa Participación Que Tuvo La República Dominicana Ya Que Ahora No La Quieren Mucha Febles En República Dominicana Porque Se Vendió Y Y Le Puso Mucha Más Atención A La Niña De Salvador Isabela García Manso Y Descuidó A Mariana Downing Que No Clasificó El Chisme Es Que Se Dice Que Está Isabela García Manso Hizo Berrinche En La Preliminar Y Que Usó El Vestido Que Iba A Ser Para Mariana Downing Y Que Lo Lució La Isabela García Manso En Esa Preliminar Y Ya Vimos Que La Que Arrasó Ahí En Esa Preliminar Fue La Del Salvador Y La Niña Esta De República Dominicana Se Perdió En El Escenario Estaba Muy Desconcentrada Yo Creo Que Este Rumor Si Es La Newton De Perú Que Tiene Las Franquicias Internacional Miss Grand Y Miss Supra En Perú Así Es También Tiene La Miss Universo Así Que Yo Creo Que Si No Tiene El Capital Y Llega Uno Con Más Dinero Se Lo Van A Quitar Viendo Por Donde Están Viendo Para Donde Apunta Pues Esta Nalaera Que Está Veniendo La Tía An Las Franquicias Al Mejor Postor Anteriormente Jessica Newton Fue La Que Dio La Segunda Corona A Perú En El Mundo 2004 Bueno Jessica Newton Ha Estado Haciendo Un Excelente Papel Ha Colocado A Muchas De Las Misses En Los Grand Slam Ganaron Este Año La Corona De Miss Grand Internacional Con Esta Fuster Luciana Fuster La Escribens Fue Top 10 La La Que Fue El Supra Fue Top 12 La De Miss Internacional Fue Top Que Top Fue Top 5 Y La Y La Que Va A Ir Al Miss Mundo Todavía No Se Sabe Pero Ha Estado Haciendo Muy Buen Trabajo Pues Esperemos Que No Los Remuevan La Verdad Porque Pues Ya No Se Sabe Aunque Hagan Trabajos Muy Buenos Los Están Removiendo También Removieron Al Que Tenía El Puter Indonesia Removieron Al De Malasia Al De Bueno A Muchos Los Van Removiendo Aunque Hagan Buen Trabajo Pero Eso Ya No Se Está Tomando En Cuenta Con Esta Nueva Organización Lamentablemente Que Que Feo La Verdad Y Lo Peor De Todo Es Que No Los Están Despidiendo Como Se Lo Merecen Y Los Están Sacando Por La Puerta De Atrás Que Feo Era Erin Arais Bueno Integrity And Is The Best Policy Bueno Quien sabe Habla Inglés Bueno Eh Como Ves Esta Nueva Era De Miss Universe De Que Estén Removiendo A Todos Los Algunos De Los Directores Nacionales De Miss Universe Tenientes De Esta Franquicia En Sus Diferentes Países Aunque Hagan Buena Gestión Al Parecer Esto A La Tía Ya No Le Interesa Lo Que Le Interesa A Ella Es El Dinero Entonces Yo Creo Que Si Trae Muchos Problemas Económicos Acuérdense Que Este Año También La Preliminar Fue De Pago Que Aunque Después Hicieron Un Reembolso Fíjense Se Arrepintió Bueno La Segunda Corona De Perú En El Mismo Bebes Lo Bueno Es Que Magali Febles Tiene La Franquicia De Miss Internacional En República Dominicana Le Va Pasar Como A Lupita Pues Puede Ser Porque Se Dice Que Con Esto Que Le Pasó A La Jones Van Cortando Cabezas De Varios Directores Nacionales De Toda América Latina Toda Vez Que El Dinero Pesa Más El Que Pague Más Por La Franquicia De Miss Universe De Cada País Es El Que Se Queda Con 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 Esta Organización De Miss Universe En Los Diferentes Países Recordemos Que Año Con Año Hay Una Puja O Sea Un Concurso Para Ver Quien Da Más Por Esta Franquicia En Los Diferentes Países Así Que Ahí Va La Alerta Para Todos Los Directores Nacionales Porque Andan Con Todo Ay No Qué Bárbaros Qué Se Pasaron Y Ya Nada Más Qué Dice Osme Sousa Yo Creo Que Esto Va Para Para Los Directores Nacionales Imaginan Qué Dice Yo La Miro Así Le Digo Prepárate Quería Que Para Atrás Ahí Está La Advertencia Que Que Se Preparen Dice Osme Sousa Que Van Para Atrás Ay Qué raro Pues Sí Ahí Está Todos Los Directores Nacionales Están En Alerta Por Estos Cambios Que Están Viendo Bien Feos Ay Qué Bárbaros Bueno Bueno Qué Más Qué Qué Vídeo Qué Otro Tema Les Tengo Bueno Yo Creo Que Ya Terminé De Desmenuzar Todo Y Este Ya Vimos Todo Porque Lo De La Rueda De Prensa Ya Lo Vimos Voy A Volver A Pasar El Video De Cintia De La Vega Y Donde Le Preguntan Que Si Vendía Las Mujeres Al Mejor Postor Por Si No Lo Vieron Lo Voy A Volver A Pasar Porque Eso Es Lo Que Le Preguntan A Esta Mujer Cintia De La Vega Recordemos Que En El Creo Que Fue En Indonesia Ya Hubo Un Escándalo También De Prost Con El Cambio De Dueño Y El Nuevo Teniente De De La Franquicia Trae Este Mismo Escándalo Oye Cintia Estamos En Vivo Y Están Diciendo Que De Hecho Tú Estabas Vendiendo A Las Mujeres Al Mejor Postor Que Tienes Que Decir Acerca de Bueno Mi vida es un libro abierto. Yo realmente me dedico a las redes sociales y comparto todo lo que yo hago. Incluso cada parte de mi certamen siempre lo he compartido con patrocinadores que damos, marcas que damos. Nunca hay algo oculto. Entonces me parece algo completamente absurdo. Así ya estaría dentro del pajá, ya estaría tras las rejas. Y bueno, me ha pasado así. Pues hay muchísimas cosas que se han dicho. Pero bueno, soy una mujer casada, que tengo dos hijos y que para mí lo más importante es cuidar a la mujer, cuidar a la familia y respetarnos todo. Bueno, ahí está. Pero sí es verdad. Bueno, dice, te ves, Poppy Capellas es quien tuvo el escándalo de abuso sex en Indonesia. Según decían que ella es bien amiga de Anya Capón. Pues ahí está. Anya Capón vale todo menos que... Bueno, con que tengan dinero como que pasa todo por alto. Entonces vamos a ver si no empiezan a surgir más casos de este tipo porque ya en Indonesia estuvo este escándalo. Y bueno, ahora a Cintia la están cuestionando también por esto, por esto mismo. A ver si más adelante no tienen problemas. Que esperemos que no porque esta nueva era tiene que ser una era que saque a las mexicanas adelante y que las posicione aún más de lo que ya están. Pues esperemos que nos traigan puros resultados positivos. Estamos con muchas expectativas ya que sabemos que también muchos ya queríamos este cambio. Entonces, ahora que se nos dio ya este cambio de organización, pues hay que apoyar, hay que apoyar y nada. Pues ya ni modo. A algunos no les gustó que removieran a Lupita Jones. A mí tampoco me gustó. Sobre todo por la manera en que pues la removieron y que la quieren sacar ahí nomás, la quieren aventar sin darle las gracias. Gracias, pero eso estuvo muy mal, pero bueno, esta nueva organización promete y promete mucho y traen un chingo de patrocinadores. Entonces, imagínense nada más. Me imagino que van a haber patrocinadores de vestuarios y todo. Entonces, ojalá y manden a nuestras candidatas a Miss Universo con más vestuarios y mejor, con mejor preparación sobre todo. Entonces, pues yo estoy feliz porque empezó también esta nueva era, que era un cambio que ya queríamos, queríamos los mexicanos. Entonces, estamos felices y un poco tristes también por Lupita, pero los ciclos se cierran, nada es para siempre. Y bueno, aquí es donde se demuestra que nada es para siempre. Jesús Hernández, por supuesto, que ha sido una gran falta de respeto y reconocimiento a Melisa, de respeto y reconocimiento hacia Melisa y su esfuerzo. Ay, también, sí. El trabajo que, bueno, no valoraron el trabajo de nuestra Melisa ni de Lupita tampoco. Las están sacando por la puerta de atrás, no las han tomado en cuenta para nada. Bueno, esta cinta de la vega ya vimos que fue cuestionada por una usuaria y le preguntan que por qué no invitaron a Melisa Flores junto con este grupo de candidatas que fueron a hacer promoción a Venga la Alegría y Cintia de la Vega aquí en este post menciona que Melisa Flores está en El Salvador y que no, no quiso ir o no le fue posible ir a esta gira de medios en conjunto con estas candidatas que hicieron esta gira. Elba Salazar no tiene dinero. Bueno, pero ¿quién no tiene dinero? ¿De vez crees que irán a quitarle la franquicia de Miss Universe a la organización de Miss Sudáfrica? ¿Cómo les pasó con la franquicia de Miss Mundo? Miss Sudáfrica. ¿Qué pasa con la franquicia de Miss Mundo? Ay, pues ¿quién sabe? Es que ya ahora todo puede pasar. Recordemos que el que pague más por la franquicia es el que se queda con esa franquicia. Y bueno, yo creo que todo puede ser posible. En Miss Sudáfrica había estado teniendo muy buenos resultados, pero con la era EMG hicieron muy buenos negocios. Tengo entendido que ahí a la era EMG, con la era EMG que ya terminó, tenían muy buena relación, pero ahora con esta nueva era AN, al parecer no, porque ya no han llegado a tops tan altos, entonces, a clasificaciones tan altas, entonces yo creo que en algún momento también los podrían remover, como los tenientes del Miss Sudáfrica, porque ya vimos que el que paga mal aquí. Adán Núñez, qué feo que a Melissa Flores no la tomaron en cuenta y pues ojalá la nueva organización le vaya mejor. Claro, sí, muy feo que no tomaron en cuenta el trabajo, sobre todo de Melissa Flores en este mismo universo pasado. Según Cintia de la Vega fue invitada a este evento que hubo, vimos que fueron un grupo de candidatos a Vengan a la Alegría. Según Cintia de la Vega dice que la invitaron, pero que como Melissa andaba en El Salvador, no le fue posible ir, pero yo no le creo nada, yo creo que la están anulando, la anularon y no la quieren porque viene, es pupila de Lupita Jones. Pero bueno, nos da gusto saber que Melissa está allá en El Salvador relajándose rico, después de cómo la trataron y de cómo lloró. Ay, bueno, ya se me olvidó subir ese video de donde estaba llorando. Bueno, lo tengo subido nada más que lo tengo ahí entre mis videos y se ve donde llora. Pero bueno, finalmente todo ese hate que hay a su persona ya disminuyó tantito. Y como dice Lupita Jones, tráguense todo su hate. Eso le dice a los detractores de Melissa Flores que se traguen todo su hate y que se desquiten con ellos mismos o con la más vieja de su casa, pero que dejen en paz a Melissa Flores quien hizo un papel excepcional en Miss Universe 2023. Allá en El Salvador quien dejó el alma en el escenario y así mismo fue que hasta Paula Sugar le aplaude. Vean, aquí una captura, aquí vemos a Melissa y mira, la Sugar le está aplaudiendo todo el trabajo que hizo nuestra Meli allá en El Salvador. Así que no quedó en ella, ella hizo un excelente trabajo, pero no la tomaron en cuenta por este mismo cambio que se está dando ahorita. Y sí, puro escándalo, pero así son los cambios de organizaciones, así ha sido siempre antes de Lupita, también así fue. Yo no me acuerdo de ese cambio de organización ya que pues estaba muy chico, entonces no tengo yo idea de cómo haya sido, porque eso fue 30 años atrás me parece, pero bueno. Meli hizo excelente trabajo, así que en ella no quedó, ella dio el 200% y bueno, la queremos seguir felicitando por todo ese magnífico papel que realizó. Y bueno, ya me estoy quedando sin batería, además ya tocamos todo, todos los puntos que teníamos que tocar. Así que pues me despido, gracias por conectarse también y bueno, si me hacen el evento, si ya está el evento, subo, hago otro en vivo más al rato y ya desmenuzamos todo ese evento. Vamos a ver cómo es que presentan esta nueva marca. Bueno, bueno, hoy es la presentación porque lo de la rueda de prensa fue para anunciar el cambio de organización. Hoy presentan, creo, la marca como tal y eso y van a develar también esta corona y van a hacer una convocatoria. En este evento también va a estar la Miss Universe 2023 Miss Nicaragua, creo va a estar también Jimenita, me parece que Andrea iba a conducir ya que el Imbra Camonte según esto. Entonces, más al rato nos estamos conectando, pues gracias por ver este live, compartanlo si pueden y bueno, aprovechando les quiero recomendar mi canal secundario que se llama Chismes Virales Blows. Con ese en donde hablo de los mejores chismes del espectáculo que pasa tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Te voy a dejar este video que es del secreto de Selena, Yolanda Saldívar revela el secreto de Selena. Te lo dejo acá y también te invito a que te suscribas a ese canal que tengo de puros chismes del espectáculo. Así que pues con esto me despido, adiós.